La Pascua de María Solemnidad de la Asunción de la Virgen María Cristo vive Él es el Resucitado Y contemplando al Resucitado Descubrimos de nuevo las razones de nuestra fe Además de que se revive la alegría No solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó Sino también el gozo de María Que experimentó de modo intenso La nueva vida del Hijo glorificado A esta gloria que con la Ascensión pone a Cristo A la derecha del Padre Sería elevada ella misma con la Asunción Anticipando así Por especialísimo privilegio El destino reservado a todos los justos Con la resurrección de la carne Hoy celebramos la Pascua de María Su paso a la eternidad Celebrando su Asunción a los cielos Proclamamos que ella La criatura más excelsa Concedida sin la culpa original Por los méritos infinitos de Jesucristo También por estos méritos Subió en cuerpo y alma a los cielos Y en ella vemos reflejada A toda la iglesia De la que María es figura y madre Por ser madre santísima de Dios Que tomó parte en los misterios de Cristo Nos dice Lumen Gentium Es justamente honrada por la iglesia Con un culto especial Pero permíteme decirte Que María La excelsa madre de Dios Vivía ya con la mirada puesta en el cielo Esa jovencita de Nazaret Tan extraordinariamente ordinaria y sencilla Vivía de tal manera unida al misterio de la redención En Cristo su Hijo Que en todo participó con Él En su vida, pasión, muerte y resurrección En el misterio de la asunción Se expresa la fe de la iglesia Según la cual María Está también íntimamente unida a Cristo Esto lo leemos en Redentoris Mater Yo quisiera que pensáramos tú y yo En la Santísima Virgen María Después de la resurrección de Jesús Esos doce o trece años Que según la tradición sobrevivió María ¿Cómo estaría ella animando a los apóstoles? A todos los fieles que se iban uniendo a la fe cristiana ¿Cómo gozaría ella esa fracción del pan? ¿Cómo sería siempre ella el signo de esperanza, de ánimo Ante las dificultades, la persecución? Tantos obstáculos que tuvieron que enfrentar y sobrepasar Nuestros primeros hermanos de la iglesia Entonces, esta María es la que ahora celebramos Gloriosísima en el cielo Son muchos los textos del magisterio de la iglesia Que nos muestran claramente y nos iluminan Acerca de este hermoso misterio de la asunción de María Parafraseando estos documentos conciliares Y post conciliares Es decir, Lumen Gentium, Marialis Cultus Redentoris Mater, Rosarium Virginis Marie Decimos con la iglesia que María, ensalzada por el Señor como reina universal Para asemejarse en forma más plena a su Hijo Aunque asunta a los cielos No ha dejado esta misión salvadora Por su múltiple intercesión La Madre de Jesús, dice otro texto Glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma Es imagen y principio de la iglesia Que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura Y en Marialis Cultus 6 leemos La gloriosa asunción de María al cielo Fiesta de su destino de plenitud y de bienaventuranza De la glorificación de su alma inmaculada Y de su cuerpo virginal De su perfecta configuración con Cristo resucitado La solemnidad de hoy, de la asunción de María Es nuestra fiesta hermanos Nos llena de profunda alegría Esperanza y compromiso misionero Alegría porque vemos a nuestra Madre Santísima glorificada Que ya llegó a la meta Vemos a la mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Y porque esta reina En la que se reúnen todas las gracias Las perfecciones Las virtudes Es nuestra Madre María es mi madre Exclamaba la Beata Madre Inés Llena de gozo y gratitud Nos llena de esperanza Porque en la asunción de María Vemos la gloria que nos espera La meta a la que queremos llegar Después de esta peregrinación en la fe En la asunción Reconocen el principio Ya cumplido Y la imagen de aquello Que para toda la iglesia Debe todavía cumplirse Y de compromiso misionero Ya que la Santísima Virgen María Desde el día de la visitación Hasta Pentecostés y más Se convierte en la primera misionera En el modelo de la discípula fiel Y disponible a la palabra de Dios Que corre deprisa Para servir a quien la necesita Su incesante y eficaz intercesión Mediante la cual Aún habiendo sido asunta al cielo Sigue cercanísima A los cieles que la suplican Aún a aquellos que ignoran Que son hijos suyos ¿Cómo no anunciar a todos Este amor del Padre Que nos envía a su Hijo Nacido de una mujer María? ¿Cómo no proclamar con María Las grandezas del Señor Que nos hace partícipes de su gloria? Para muestra un botón La Virgen de Nazaret La gloriosa siempre Virgen María Madre de Dios Vivamos entonces con alegría Esperanza y compromiso misionero Esta Pascua de María Pidiéndole interceda Por cada uno de nosotros E invitándola a cada paso Como lo hacía la Madre María Inés ¡Vamos María! La Virgen de Nazaret